El juicio penal contra la estructura criminal MS-13 continuó la mañana de este martes 15 de octubre en la sala 5B del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. El testigo criteriado, Noé, explicó cómo la estructura terrorista MS-13 obtenía una rentabilidad mensual de 30 mil dólares por medio de la venta de drogas, armas y extorsiones. Sí, este día hemos continuado con la declaración del testigo clave, Noé, y él nos ha explicado el funcionamiento que tiene cada una de las clicas a las que se ha hecho alusión este día, particularmente el desarrollo de las clicas que operan en el departamento de Aguachapán. Y efectivamente ahí nos ha manifestado que hay algunas de las clicas que pertenecen a este programa que se dedican a las cuestiones relativas al tráfico de droga y ha explicado de qué forma hacen las acciones para obtener la droga en esa clica. Ha manifestado el testigo que parte de las actividades para adquirir esa droga es por medio de la interceptación de la droga en el mar, utilizando lanchas y embarcaciones. Se manifestó que había lanchas propias y lanchas que ellos alquilaban. ¿Vendían armas también? Así es, manifiesta que con el dinero que obtenían de la venta de la droga, iban a adquirir armas al país de Guatemala. Y a vender droga también. Dijo además que parte de estos fondos eran destinados para diferentes actividades relacionadas a la pandilla. Él ha explicado que existen diferentes líneas que son las que dirigen la organización y dentro de esas líneas manifiesta que está la línea legal. Y parte del tema que se toca en esa línea es la contratación de abogados. La fiscal del caso afirmó que el testigo Noé había dicho en su declaración que un miembro de la Fuerza Armada adiestraba a un pandillero como francotirador. Este día ha dado a conocer el testigo que en la zona de Occidente tenían en entrenamiento a un sujeto alias Boxer de la Clica Pasadena, al cual habían encomendado su capacitación o adiestramiento y que este se efectuaba en un polígono de tiro militar. El declarador manifestó en la zona de Occidente y que era un oficial al que le hacían los pagos para recibir ese entrenamiento, aclarando que cancelaban la cantidad de 500 dólares por cada clase. Durante la audiencia, el declarante manifestó también que la pandilla hacía el trabajo de concientizar a los visitantes en centros penales para que votaran por el FMLN en las elecciones del 2014, donde Salvador Sánchez Serén, del FMLN, resultó electo presidente salvadoreño al derrotar en segunda vuelta al arenero Norman Quijano en esas elecciones. Eso manifestó el testigo que era el designado para concientizar a las visitas que llegaban al centro penal de Ciudad Barrios y indicarles por quién iban a votar. Lo que el testigo ha manifestado es que fue el designado para concientizar a las visitas. Así lo ha expresado el testigo Noé. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¿Asenciado William Ulises, ¿es por verdad? Sí.